¿Mosco, y es más rentable los barranos que la vaca o qué? Es hermano, uno tiene unos petas que vender el marrano. Como mira de feo, si se lo viste. ¿A vos te gusta la vaca? ¿Pero cuál es más rentable? ¿Los marranos? ¿Sabes? ¿Rápidos engordan y...? Claro. Claro que depende, porque es una calentera. Ustedes los días por la mañana y por la tarde son 30 o 30 por la mañana y 30 por la tarde. A 1.500 ya es una plata. Teniendo usted a quien venderle la leche, ¿no? 30 por la mañana, a uno de una cabena. Así sean 15 o 30 por la mañana y 15 por la tarde. Esto lo tienen en el tablo. Y la marrana. Una marrana ya esa. Esa ya tiene 5 partos. Y todos los partos se han venido de a 12 o 14 marranas. Descetos de 45 a 15. Si usted tiene unos 100 metros de los descetos de los 45 y a 150, ¿cuánta plata es? Un ejemplo, 12 marranos. Oh, sí. No, entonces hay más vestidos los barranos. Cada tres meses y medio. No, da más plata a los marranos. Yo pediría a vos. Sí. No, y estos son saludables. Mirá como lo que comen, ¿no? Pero mean y cagan a la lata, ¿no? Ah, no, sí. Estamos en la jimena. Acá con la sirena. Todos los machos también tienen sus tetas, ¿no? ¿Con machos? Sí. Pero mirá como orinan, mirá que esos orinan como un berraco. Se la pasan ahorinando. Imagínense, elefantes. Mira, cuando uno voltea la cámara, están miando. ¡Qué homiones! Y como toman agua, mirá. Qué belleza, animalitos. Estamos aquí en la jimena, por la sirena. Vi a dormir a estos marranos. ¿Qué ojo, Jota, Jota? El marrano, Jota, Jota. Uy, me ponen alertas. Se va a pagar. Por lo menos el sábado yo creo que llevan dos, creo. El migratito ahí. Ahí van saliendo, ahí van dos. Vemos que no, por acá no se ve ninguna botella de leche crema ni salomia, hombre. No he encontrado ningún. Ah, pero de las viejas. Sí, de las viejas. No, no, no se ven por esas botellas. Botella, leche, crema, ¿no? Creme, salomia. ¿Cuál era la otra? No, esas dos eran las famosas. Ah, la más, la más, la más antigua. Sí. Ahora es para el malado. Ja, ja.